Nuestro siguiente encuentro, para nuestro siguiente encuentro solicitamos la presencia de Salvador Núñez. 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 ¡Gracias! 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 Baja California, México Torpe La Pozo para Salvador Manos de Piedra ¡Núñez! Supo,en tú,entro Teco yentro En la esquina roja Vistiendo pantaloncillos Color dorado y negro También representando Su natal La hermosa Baja California Tijuana Hoy me los aplausos para Charlie Burrito Basila. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Sí! ¡Vamos, Jarlita! ¡No puedes! ¡Dale, así! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Carrito! ¡Vamos, Carrito! ¡Vamos, Carrito! ¡Vamos! ¡Vamos, Carrito! ¡Vamos, Carrito! ¡Vamos, Carro! Señor, bendiga mis amados, somos los hermanos de Cristo los que voten sin ahí, y lo prometieron de ahora, este corrido, con tu baño, con dice fría, Señor de los y el amor se escucha cantar del Chapo y también de Imárez Mayo, yo le canto a Jesucristo por el cual yo he sido salvo, él sí es señor de señores y es señor muy respetado. Él nunca anda con el Redox, Jesucristo el Nazareno, para los que no lo conocen, fue el que murió en el mar. Por el cual yo he sido salvo, él sí es señor de señores y el señor de señores. Y el amor se escucha cantar del Chapo y también de Imárez Mayo, yo le canto a Jesucristo el Nazareno, para los que no lo conocen, fue el que murió en el madero, es un señor poderoso, el real señor de los cielos.